Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis o podéis intuir pues es un gato sobre todo lo podéis intuir porque está en el título de este vídeo si no a lo mejor diríais que vienes del circo del sol, pues no es un maquillaje que está inspirado en el gato de Alicia hace unos días subí una foto a Instagram y os empecé a preguntar pues que si teníais alguna propuesta ya de cara a carnaval y es que ha habido muchos comentarios que han coincidido en que queríais bueno pues este maquillaje, no es exactamente el gato porque me lo he inventado pero bueno, queríais un maquillaje que fuese un personaje de Alicia en el País de las Maravillas es que habéis coincidido un montón en eso así que yo ya tenía pensado hacer un gato porque me encanta hacer gatos os dejaré en la caja de información y por aquí también una imagen de uno que hice a finales del 2013 me parece y bueno es que es un maquillaje que me gusta mucho hacer me gusta mucho como cambia las facciones del rostro, la boca, los ojos tan rasgados me vuelve loca y bueno lo que he hecho ha sido buscar mucha información durante estos días he estado buscando maquillajes hay uno que me gusta mucho de Make You Look By Lex que es el gato totalmente de la película nueva pero bueno a mi me gusta mucho el gato clásico los colores que tiene, rosa, morado, me gustan un montón y he querido hacerlo más por ese rollo y no he querido hacer la boca sonriente porque es un poco mal rollista y últimamente todos mis maquillajes son un poco mal rollistas y tampoco quería hacer otra así como que viese un poco de miedo entonces lo he dejado así, sí que he creado florituras así un poco artísticas he hecho un boceto hace un ratillo que no tenía muy claro como encajarlo y he encajado así un poco el maquillaje para después pasarla a mi rostro y nada más, es un vídeo un poco aburrido porque no hablo directamente me pongo a hacer el maquillaje me hubiese encantado maquillarme los hombros pero hace un frío que pela así que he llegado hasta aquí solamente a ver si en verano me animo y hago un gato con los hombros y todo que me gusta un montón y nada más, no sé qué más deciros queridos os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste a mitad del proceso del tapado de cejas lo que voy a hacer es aplicarme las lentillas porque me lagrimea bastante el ojo y así termino de hacer el tapado y cuando haya terminado de hacer el tapado ya paso a maquillar las lentillas que utilizo son de Crazy Lenses o sea son las Crazy Lenses de Lenti Express y el modelo que voy a utilizar es el Cat Eye las de gato vamos y ahora ya si una vez hecho el tapado de cejas estoy teniendo ya vuestras las lentillas voy a comenzar con el diseño he hecho un pequeño boceto así que me voy a ir inspirando en él sabéis que en estos vídeos no hablo mucho porque la verdad es que me voy a hacer el diseño y no sé, me ven tampoco que contaros pero bueno voy a utilizar los aquacolores de la marca Grimas estos me los mandaron de Alpel que os dejaré el link en la caja de información Grimas es una marca que también venden en Burlesque si sois de Madrid y os pilla bien y bueno los pinceles que voy a utilizar son sobre todo pinceles de Vendetta sobre todo son pinceles o bien sintéticos o bien que tengo ya como bastante utilizados con mucho uso y bueno que no me importa estropearlos un poco con el aquacolor así que nada empiezo directamente os pongo musiquita y espero que os guste ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y nada más. Os dejo con alguna fotillo y demás. Espero que os haya gustado. Sé que no he hablado ni nada de eso. Pero bueno, hay otros videos en los que he aplicado coa colores. Es que me pongo, me pongo y ya está. Y la verdad es que, yo que sé, estos videos me gustan así. Y nada más. Nos vemos en el próximo video. Ya el miércoles. Y nada, que paséis un buen domingo. Chao.